Misiva a Iván por Luis Guillermo Vélez Cabrera Algunas veces es bueno contar con un editor experimentado para revisar los escritos antes de enviarlos o publicarlos. Las ideas puestas sobre la página de primerazo pueden resultar un tanto crudas o incompletas. Casi siempre los primeros borradores son demasiado tensos, les sobran palabras y están contaminados de adjetivos y redundancia. Por eso, sin creer que tenemos las calidades para asumir el esfuerzo, pero con el más sincero ánimo de colaborar con este gobierno del cambio, nos permitimos presentar algunas modificaciones a la carta del señor Comisionado de Paz enviada el pasado 20 de mayo al señor Iván Mordisco, comandante de las EMC FARC, las cuales creemos que reflejan de mejor manera la posición del gobierno en las importantes negociaciones que se adelantan. Apreciado señor Dr. Don Mordisco, la primera sea excusar nuestra entomisión en los importantes asuntos que le ocupan. Sabemos que actualmente adelanta ingentes esfuerzos por ampliar su huella empresarial por todo el territorio nacional. Sepa usted que nuestro gobierno apoya todas las iniciativas nacidas en el territorio que desarrolle nuestro potencial agroindustrial y aumente nuestra presencia en los mercados internacionales de recreación portátil. Hemos recibido sus quejas sobre el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y sobre el particular. De la manera más respetuosa, quisiéramos reiterar que no ha sido nuestra intención incomodar de manera alguna sus actividades. Todo lo contrario, la fuerza pública ha sido recluida en los porteles según lo acordado. Nuestro compromiso con el cese al fuego bilateral aplicado unilateralmente no puede tener cuestionamiento alguno. Entendemos el infortunado hecho que resultó en la suspensión permanente de la existencia de cuatro menores de edad pertenecientes a los pueblos originarios, quienes no entendieron las oportunidades de desarrollo personal y profesional que su organización provee. Algunas personas refractarias al cambio tienen dificultades con aceptar los procesos de transformación en la justicia social y ambiental en que estamos empeñados. Por esta razón solicitamos comedidamente su comprensión por la medida que nos obliga a suspender temporalmente las vacaciones obligadas de las unidades militares en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta y Guaviare, lo cual, sabemos, no presentará mayores inconvenientes en sus planes de expansión a otras zonas de igual o mayor potencial. Superado este impasse, estamos seguros de que podremos retomar nuestras conversaciones de paz total absoluta y eterna en un entorno de armonía y cooperación. El levantamiento de las órdenes de captura incomprensiblemente cuestionado por funcionarios judiciales enemigos de este loable esfuerzo será cuestión de horas. El país merece la vida digna de todos, todas y todes. Cuente con la total posición de este gobierno y logra los ceses de fuegos y hostilidades para cesar las violencias que desde el Paleolítico Inferior aquejan a nuestros pueblos y pueblas. Su servidor amigo y admirador, Danilo Rueda.